la independencia de santo domingo mami estoy muy orgulloso por esto y ustedes son dominicanos claro que yes y quien descubrió santo domingo eso fue jesucristo mami tú no fue jesús padre nuestro que cantemos un poquito del hindo de santo domingo el lento de santo domingo de mi vida te voté yo soy la que te puedo votar aquí quién es el peor hombre de santo domingo que todo el mundo lo conocía mami eso es a mi sosa que se bañó en cloro no no es el chacal oh i know this one romeo santo es romeo santo mami es de 10 años que gobierna santo domingo es el que el king de la bachata no hay quien del santo domingo bueno sólo la bandera esa que esa mía yo sí la respeto y usted no